Armamento de Estados Unidos vulnerable para los hackers En una prueba de vulnerabilidades digitales realizada por el Pentágono, un grupo de hackers autorizados pudo tomar el control de los sistemas armamentísticos adquiridos por el ejército estadounidense, según una nueva y severa evaluación gubernamental. El informe concluyó que muchas de las armas, o de los sistemas que las controlan, se podían neutralizar en unas horas y que, en muchos casos, el ejército no se daba cuenta del ciberataque. Estamos hablando de un conjunto de armas valorado en 1.6 billones de dólares que hacen parte del sistema armamentístico del Pentágono. Sin embargo, la evaluación describió un panorama aterrador sobre la vulnerabilidad de una serie de armas emergentes, desde nuevas generaciones de misiles y aeronaves hasta prototipos de nuevos sistemas de lanzamiento de armas nucleares. El equipo de pruebas tomó el control de las terminales de los operadores, pudieron ver, en tiempo real, que veían los operadores en sus pantallas y fueron capaces de manipular el sistema. Los ciberatacantes tuvieron acceso a muchos de los sistemas porque encontraron contraseñas fáciles de descubrir o porque había pocas protecciones en contra de amenazas internas, de personas con cierto nivel de acceso a elementos de los programas. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.